Bueno, sigue el tema de Olavarría, obviamente ahora se sigue investigando si hay más muertos. La justicia apunta a la productora por la responsabilidad de la tragedia. Fuentes del mercado discográfico me dicen que la productora es en parte de Solari, en parte mayoritaria de Solari, cosa que era completamente imaginable. No sé si esto va a ser público o no, pero evidentemente esta cosa de make to measure, de hecho a medida de Solari con todo, también se va a la productora. Hay todavía 120 desaparecidos, 500 policías rastrean el predio donde se hizo recital. Bueno, dicen que Solari lloró en su declaración judicial, conmovedor, y se refugió en su mansión de Parque Leluar. Increíbles declaraciones de la abuelita Rocker, en este caso Estela Carlotto, que salió a decir, esto pasa porque son del palo. Yo no conocía el lenguaje del palo en Carlotto. Ella sostiene que esto fue un descuido del gobierno porque eran los redondos, y no porque era, qué sé yo, no sé qué. Tan biónica. No entiendo qué. Tan biónica, claro. Pero esta frase sugiere que fue como un atentado, ¿qué sugiere? No, no se dejan morir porque son kirchneristas. Texto en la frase de Carlotto es, si hubiera sido alguien de su palo, o sea, del palo de Macri, no hubiera pasado este abandono, dijo. Ella lo que hizo fue relacionar directamente la postura política de Carlos Solari, del indio Solari, que se manifiesta abiertamente antimacrista, que incluso en el recital de la tragedia en Olavarría, antes de que obviamente se conociera lo que estaba pasando, él habló en contra, por ejemplo, de la iniciativa del gobierno de bajar la edad de imputabilidad, habló de los maestros, digamos, hizo un par de comentarios no muy explícitos porque él habla raro, por decirlo de Solari, nunca es explícito y lineal en lo que dice. Trata de utilizar metáforas que no siempre se entienden. Pero digamos, esa era la postura de Solari, aparte lo decíamos ayer acá, Aníbal Fernández fue a ver el show y se alojó en el hotel oficial de la comitiva del indio Solari. Entonces, está claramente identificado con el kirchnerismo, el indio, y por eso es que Estela de Carlotto sale a decir esto. Ella lo que... Lo que le faltaba ese delirio es el tema político, ¿no? O sea, es la frutilla de toda esta cosa. Ella lo que deslizó es que podría haber habido un boicot. Lo hizo en declaraciones a Radio del Plata, dijo quizás alguien lo boicoteó por la postura política del indio Solari. Sí, la verdad es totalmente delirante y no hay ningún indicio de que haya sido así, porque el boicot surgió de la propia codicia de Solari, la organización, que querían meter, a ver cuánta gente podía meter para hacer más negocio. Además hay un intendente del PRO, que es el intendente de Olavarría, que está hackeado por este tema. Más las explicaciones que tuvo que dar Ritondo, y hasta algunos dicen que podría salpicar a Vidal. Sí, totalmente. ¿Cuál es el favor que esto le hace al gobierno? Por eso, Marina, no tienen ningún asidero. Lo que se sabe de la investigación en concreto hoy, para ordenar un poco las cuestiones que tienen que ver con lo que está haciendo la justicia, se está buscando a 120 personas que están desaparecidas. De esas 120 personas, solo dos fueron denunciadas legalmente como desaparecidas. Hay 120 que se sabe que la policía está reconstruyendo a partir de los testimonios de amigos, de vecinos, pero que no fueron a hacer la denuncia formal. Bueno, hoy en el programa de Lombobardi estaba el segundo de Vidal hablando de este tema, y pidiéndole a la gente que haga la denuncia. Claro, que vayan directamente... Porque el Estado de otra manera no tiene... ¿Cómo? Por eso, digo, en este momento, Ritondo, quien es, como dice nuestro seguridad, está a cargo de la búsqueda y de todo el operativo, está diciendo, por favor, vengan acá y hagan la denuncia. Esto en cuanto a los desaparecidos, me cuentan gente de la provincia que están empezando a encontrar pibes que se fueron caminando, por ejemplo, a localidades como Pila, hay otros que encontraron 60, los encontraron en Azul. Son localidades cercanas a donde en el desbande que se produjo en esa noche trágica, terminaron yéndose como podían. No había colectivo, los colectivos que los habían llevado los habían abandonado. El tren no salía hasta la madrugada siguiente. Las líneas de colectivos... Igual es extraño que ninguno de ellos se haya comunicado. Bueno, también hubo... ¿De dónde sale el número de 120? Hay 120 familias que dicen, Carlito no volvió. Lo que cuentan es que como se fueron, muchos sacaron el tour. O sea, sacó la entrada con un colectivo, que eran como los microescolares. Y se fueron. Los micros se fueron. Y muchos, por precaución, dejaron en el colectivo la mochila, los celulares, la billetera. Y se lo llevaron. El tipo que tenía el colectivo se lo llevó ante el desbande. Vieron que no iban a poder salir los bondieros. Y se fueron. Obviamente también no habla muy bien de ellos. Lo hicieron. Pero se llevaron todo. Hay muchos que el celular se quedó sin señal en el momento del recital. Después se fueron quedando sin batería. No tuvieron dónde recargar, como no tenían dónde volver. Y están incomunicados. Esto es un poco el paquete desaparecido. Pero, Jorge, subyace un tema. En Olavarría se dice que los muertos son más de dos. Esto es totalmente extraoficial y les estoy contando lo que se dice en Olavarría y alrededores. La policía, informalmente, no como institución, sino policías que están ahí, hablan de entre 10 y 12 muertos. Pero en ese caso que los estaría ocultando... No, que ellos tienen, por la convicción, por pruebas que les llegaron, por indicios, que hay más gente muerta. Entre estos desaparecidos hay más gente muerta. Nadie lo confirma oficialmente. Sí, igual ojo con eso, ¿no? Porque también hay mucho de... Por eso estoy resaltando. Lo están diciendo extraoficialmente como versión. Hay gente también del municipio de Olavarría que se agarra la cabeza y dice que son más de dos los muertos. Pero tampoco tienen la constatación oficial. Lo cierto es que hay 500 policías y algunos gendarmes ayudando. Están rastrillando la zona y no lo dicen, pero cuál es la versión que tienen. Que hay más muertos y por eso está este operativo. Disculpame. Oficialmente solamente hay dos familias que están buscando a alguien. Claro. Que hicieron la denuncia legal, judicial, policial, como corresponde. Claro. Que fueron y dijeron, hola, ¿qué tal, señor de la policía? Mi hijo, mi hermano... Pero ¿y de los otros 120 cómo se enteran? Los otros 120 se enteran porque, por ejemplo, Red Solidaria, la red de Juan Car, tiene 22 casos de gente que se acercó a Red Solidaria y no a la policía decirle yo estoy buscando a mi familia. En Facebook hay grupos que se armaron para buscar gente que en un momento se hablaba de miles de desaparecidos. Bueno, ahora está acotado el número. Todo es extraoficial porque hay una gran informalidad en todo esto. El tema, Jorge, de fondo va a ser, ¿hay realmente más muertos? ¿Están en este momento? ¿Hay buzos tácticos? ¿Hay un arroyo cercano? A ver, las dos cosas no pueden pasar a la vez. Si hay más muertos, están ocultos. Porque si están... Si alguien habla de 15 muertos es porque los vio. Pero no necesariamente... Bueno, en algún lugar están. Vos no podés decir 15 muertos y a la vez tener gente buscando. Porque entonces, ¿dónde están? ¿Cómo sabés que son 15? ¿Me entendés? No tiene sentido. Hubo desde un... Déjame que te agregue algo. Hablé hace un rato con alguien que trabaja en el hospital. Y hubo mucha confusión y mucha paranoia esa noche que era realmente tremenda. Y donde había relatos, él me decía, mira, había, qué sé yo, una persona que entró con mucha intoxicación y que decía que había visto, ¿entendés? Hay relatos que muchos los cuestionan por cómo estaban algunos pies. Está bien, pero los muertos no son evanescentes, ¿me entendés? No, el punto... En algún lugar están. No, pero el punto no sé de dónde pueden sacar los investigadores, que puede ser esa la cifra, quizás atando relatos de... Digo, lo que supongo que ya está pasando es que hay... Los urbanos que hay cuando en el medio de un quilombo se entran así cualquier cosa. No estoy diciendo que no haya más muertos. Es probable que los haya. Pero una cifra tan exacta, es decir, 15, ¿me entendés? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo sacaste? ¿De dónde están? Supongamos, 15, ok, ¿y dónde lo viste? En la morgue. En ese caso, ¿por qué el poder no lo cuenta? ¿Me entendés? Pero ese es un quilombo. Ahora, si no están en la morgue... No, otra posibilidad... Decir 15, da igual decir 63, 2, ¿me entendés? No tenés manera. Sí, obvio. No hay forma de comprobar lo que no está dicho, lo que no está constatado legalmente. Yo te digo lo que comentan los que están encabezando esta búsqueda, y saco de esto a las autoridades, a ritondo lo que cuentan los policías que están ahí. Sí, sí, también habló el fiscal con el que hablamos ayer, el fiscal que es el jefe de la fiscal de Azul. Claro, y dijo, no descartamos que haya más muertos. Igual eso es prudente. Sobrino, sí, sí. Sí, lo dijo oficialmente. Mientras tanto, digo, más allá de este tema, que obviamente puede darle mayor magnitud a la tragedia de la que estamos hablando, están allanando en este momento, mientras hablamos, la productora, esta que vos mencionabas recién, que es En Vivo, Sociedad Anónima, su nuevo nombre. Que era el Chacal antes y que después se cambió el nombre. Después de que se murió un chico en un recital de La Renga en 2011, un recital que ellos organizaron, y que le llegaron demandas a la productora, tuvieron que cambiar el nombre, nunca pensaron en dejar de hacer esto, sino que cambiaron el nombre, se convirtieron en Vivo Producciones, y ahora los están allanando. Es la productora de Matías y Marcos Peuscovich. La están allanando en este momento en la Valle del 400, la está allanando Policía Federal, la edición de delitos interjurisdiccionales por pedido de la justicia provincial, la justicia de Azul. Esto en este momento. Además, allanaron el hotel donde se alojó tanto el Indio Solari como la productora, y les requisaron computadoras, teléfonos. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, por un lado, tratar de ver si hay información de primera mano de cuánta gente entró al recital, o por lo menos de cuántas entradas vendieron. Porque esto daría un primer... Eso, o sea, es imposible que la productora no tenga ese dato. La productora lo tiene que tener, eso es lo que están buscando. No hay mano de pizza, bien, pero ya lo tenía que tener, esto fue hace dos días. Bueno, Jorge, están trabajando en eso. Yo no puedo darle los ritmos a la justicia. Te digo, lo que está haciendo la justicia, ellos entraron a ver si tienen el corte de ticket total que tuvieron en Olavarría. Ayer el intendente nos decía, hubo 325.000 personas. ¿Por qué destaco este número y por qué es importante, más allá de lo anecdótico? Porque la habilitación era para 155.000. Si vos metiste 325.000, donde había habilitación para 155.000, tenés de movida un primer delito, ¿sí? Si hay un delito de estrago, que es uno de los que se está mencionando como posible calificación de lo que ocurrió, que es el mismo por el cual terminaron siendo condenados los callejeros y Omar Chabán por el tema de Cromañón. Si de estrago es una destrucción que puede derivar, como en este caso, en muertes. Bueno, ese es el delito que les podría... Un tema que a esta altura es menor, el medio ha dicho, pero se vendía alcohol en el lugar. Se vendía alcohol y lo que están diciendo también en Olavarría es que la concesión de los puestos de venta de alcohol, por lo menos los que estaban dentro del predio, la hizo la municipalidad. Este es un tema delicado. ¿La municipalidad habilitaba que se vendiera alcohol? Sí, hacía una especie de concesión de los puestos dentro del lugar. Ah, después de no vendía porro la municipalidad. Hagaban un canon, se supone. Se supone que no es porro, pero cómo... Ayer Ritondo decía que hay una ley que prohíbe el alcohol a 10 cuadras, ¿no? Bueno, los testigos, o sea, la gente que fue está diciendo que se vendía cerveza Farnet adentro del predio. Más allá de lo que estaba afuera, que también fue un descontrol porque dos días antes del recital empezaron a instalarse puestitos en la ruta por la cual tenían que entrar... Obvio, todo el mundo fue a vender cualquier cosa. Claro, el tema fue que los colectivos que iban a llevar a los pibes que iban al recital no podían estacionar cerca del predio porque se habían instalado anárticamente los... Estaban los mantelos de 11. Las historias que se escuchan de la gente que por ahí dice, bueno, estacioné el auto y tuve que caminar, porque sí o sí tenían que dejar el auto ahí, y tenían que caminar dos horas para llegar a donde era el recital. Y en esas dos horas veían cosas increíbles, asaditos en la calle, era lógico, lo normal era ver asaditos en todos lados. Y también escuché historias de gente que se fue con la plata justa, justita, y no con plata para volver. Ayer el testimonio de un chico decía, no, yo llevé 100 pesos, compré una cajita de vino, no sé si era un sándwich o algo así, carbón, carbón, era carbón, una cajita de vino y ahí se me terminó la plata. ¿Y el carbón para amarillarse? No había llevado plata para el regreso. Claro. No había... y se fue caminando por la ruta después del recital. Y esto que decía Rolo de la gente vendiendo cosas en las calles, era alentado por el mismo intendente, que semanas antes les decía... Hagan su negocio, aprovechen, hagan un mango. Y hay que prestar atención hoy. ¿Cómo que alquilaban los baños? La gente de las casas cerca del predio, se cobraban 30, 50 mangos. ¿Qué hospitales? Igual pasa, vas a la plata a un recital y pasa que te alquilan el patio para poner el auto. Bueno, no, pero esto es el baño. Bueno, ya sé. No, pero una cosa es... Cuando vos vas a la plata, la salida de la plata, vas adentro del estadio, la seguridad es total, hay baños, está todo bien organizado. Cuando vos salís de un recital de la plata, es tierra de nadie. Sí, tal cual. Es tierra de nadie también. O sea, es un descontrol. Hay dos millones de puestos de comida, puestos en cualquier lado, con arreglo, vas a ver con quién. Dos millones de trapitos. Y la gente estaciona a 20, 30, 40 cuadras. Y es muy difícil salir y organizarse porque nadie arma la salida. Entonces la gente no sabe ni para qué lado salir. Y no todo es seguro alrededor del estadio. Hay zonas bastante bravas. O sea que, si en el Estadio Único de La Plata, donde las cosas están muy organizadas, pasa esto... Perdón, Santi, ¿hay policía? ¿Hay policía en La Plata? Sí. ¿Acá no había? La diferencia es que... La proporción de policía es mucho mayor también. El estadio tiene desagotes por partes. O sea, por un lado sale el campo, por el otro sale la platea, por el otro sale la popular. En este caso, no lo barría. Esto es nada. Esto fue nada. Es que fue la nada. O sea, y el tema de los baños, que podría ser anecdótico, de que la gente alquilera los baños, vos como organizador de un show... No te pongo a cobrar para ir al baño. ¿Cómo? Bueno, vos tendrías que poner baños químicos suficientes para que la gente no tenga que ir a mear al baño de una casa. Esto es un problema porque gente que fue al recital dice... No solo no se escuchaba nada, no solo había zonas oscuras, sino que además no había baños. O sea, era un desastre. Imagínate la atención médica. Y ahí es donde empiezan las cuestiones penales con respecto a las muertes. Están esperando, obviamente, las autopsias para ver la relación entre la muerte y la organización de la recital. La sobredosis... Algunos decían ayer, bueno, pero si se murieron de sobredosis, el Estado no puede tener injerencia. Pero no se olviden... Si vendieron la droga ahí, sí. No se olviden de Time Warp. En Time Warp, los cinco pibes se murieron por sobredosis y se hizo responsable a Víctor Stinfale y a toda la producción del evento porque ellos facilitaron el lugar donde se consumía y donde se vendía. En este caso de Olavarría, la situación puede ser similar. Por un lado, si hubo venta de droga en el show, puede haber una relación con la sobredosis. Además, si hubo sobredosis... Pero, ¿y por qué duda tenés que hubo venta de droga? No, yo no tengo ninguna duda. No, pero también... No, pero lo que pasa es que no por parte de la organización, digamos. El tipo de droga en una fiesta electrónica es un tipo de droga industrial, sintética, organizada. Y, digamos, cuando uno observa el tipo de organización de la fiesta electrónica, mucha agua, mucho... Es decir, parece que la organización está montada en torno a eso. Sí, Martín, pero hay un tema más. No es lo mismo acá. Hay un tema más y es el delito por el cual se imputó a la gente de Time Warp que es facilitar el lugar. Facilitar el lugar para. Para la venta y para el consumo. Eso es un delito de la ley de drogas. Entonces, si vos facilitaste el lugar para que se vendiera droga... Pero vos no lo facilitaste para eso. Bueno, esto es parte de la investigación. No, no, para mí hay una cosa distinta, que es que el tema de las electrónicas es un tema muy particular. No hay duda, Jorge. Porque no hay fiesta electrónica sin drogas. Es así. Sí, Jorge, pero si un tipo se muere... Digo, te parecerá bien o mal, pero es así. Y es una discusión aparte. Entonces, cuando se arma la fiesta electrónica, va pegado el tema de las drogas. Después, ¿quién la vende? El proceso de comercialización de drogas de una fiesta electrónica es muy diferente del proceso de comercialización de drogas porque tiene que ver con la fiesta en sí. Vamos a ver qué pasa con este show, muchachos. Por lo siguiente, si a vos se te muere en tu casa una persona de sobredosis, tenés una responsabilidad. El show, y cuando sean este tipo de situaciones, el organizador y el productor pasa a tener la situación del dueño de casa y el cantante, en este caso de Indio Solari, es quien invita. Esto se vivió muy bien en la causa Cromañón, que los callejeros decían, yo no puedo ser responsable por el lugar donde tocamos, yo no puedo ser responsable. Y la justicia que le dijo, muchachos, esas 2.000, 3.000 personas que fueron a Cromañón, fueron porque ustedes los invitaron, porque si hubiera sido Rolando Barbano el que invitaba, iban 5. Como fue Callejeros, fueron 3.000. Y encima ustedes sacaban ganancia por cada ticket que se cortaba, porque eran socios del organizador, en este caso Chabán. Ustedes iban a la ganancia, cuanto más gente había, más plata ganaban. Y ahí es donde entra la situación del Indio Solari. Esto que decía Jorge, en el ambiente se dice que la productora directamente es del Indio o un porcentaje importante, es un secreto a voces. ¿Por qué? Porque el Indio Solari, con este nivel de recaudación, estamos hablando de un show donde se recaudaron 200 millones de pesos, estamos hablando de 16 millones de dólares. El Indio Solari no es que cobra 10.000, 100.000, un millón de dólares por cantar y la productora se lleva la guita. No. El Indio Solari va y va con la productora. Yo pongo el show, yo pongo la convocatoria y vos te encargás de poner las vallas, poner el escenario. ¿Existe un contrato o eso se hace de palabra, digamos? A ese nivel, ¿no crees? Se decía que había un contrato donde él figuraba con honorarios profesionales, digamos, de 240.000 pesos, lo cual obviamente nadie creyó. Pero claro, sí, que cobrara 240.000. ¿Y qué otro chiste contaron? Sí, un chiste a los tetás. Pero bueno, más allá de eso, también decían que en el caso de Cromañón se pudo comprobar la sociedad de hecho. No había papeles que demostraran que eran socios los callejeros de Chabán, pero en este caso iban por ese camino, por demostrar la sociedad de hecho, a pesar de que él declaró que no forma parte de la sociedad, que ellos son maravillosos, que nunca tuvo problemas con ellos, pero que era ajeno. En Cromañón, Marina, lo que hicieron fue comprobar que al lado del tipo que cortaba las entradas en la puerta, había una persona de la organización de callejeros que estaba viendo que el otro no lo caen, que Chabán no lo cagara con las entradas. Entonces, ya probando eso, probaron que ellos iban a porcentaje del ingreso, con lo cual, como la cantidad de gente que hubo fue la que provocó que la tragedia tuviera resultados aún mayores, en el caso de Cromañón, porque si hubiera habido menos gente, la gente habilitada, se hubiera podido evacuar más rápido el lugar y hubiera muerto menos gente, por eso se les encontró una responsabilidad penal. En este caso puede pasar algo parecido, porque, decía lo de la sobredosis, la otra persona que murió tiene por lo pronto como causa de muerte un paro cardíaco traumático, no se sabe cuál fue el trauma que provocó el paro cardíaco, pero si vos te moriste de un infarto de sobredosis rodeado de 325.000 personas, es muy difícil que lograras tener atención médica. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los organizadores, es decir, si se puede, la justicia puede presumir que si hubiera habido menos gente, la atención médica hubiera sido más rápida, y vos hubieras tenido la chance de salvarte, tanto el que consumió drogas como el que tuvo un infarto, como el que fue aplastado, veremos lo que dicen las autopsias, como el que se murió por sofocación. Estos son los temas que están en danza en la causa penal. Ahora, un tema de fondo, ¿no? Porque hay un debate muy importante respecto de hasta dónde va la responsabilidad del Estado y si vos podés elegir vivir afuera del sistema. Y lo que queda demostrado acá es que no, que no podés elegir vivir afuera del sistema porque después vos querés, te haces el canchero que vivís afuera del sistema y después resulta que el sistema te tiene que traer de vuelta a tu casa, el sistema que tiene que poner el hospital, el sistema... Perdón, si hay alguien que no vive afuera del sistema, es el indio solar y ¿qué me estás diciendo? No, vive fuera del sistema. El tipo está completamente adentro del sistema, evade impuestos, usa el sistema para lo que le conviene y se caga o hace como que se caga. Este es el verso del antisistema que es también una manera del mercado, ¿me entendés? Esta boludez de... Yo hago, tengo un grupo independiente. ¿Independiente de quién? Pelotudo, queso de race o independiente. ¿Vendés los discos? Sí, vendo los discos. Bueno, entonces, ¿qué me decís? O sea, el tipo... Es el marketing. Pero obvio, el tipo desarrolla un mercado X y entonces eso es una estrategia de mercado. Yo por eso en la vida le creí nada al indio Solari. Porque aparte los tipos no hacían nota, no hacían nota, no hacían nota. De golpe hacían una. ¿Dónde? En Clarín. Ah, claro, hermano, está bien, sos antisistema. ¿Qué me estás hablando? ¿Antisistema de dónde? O hago una nota ahora con Mario. O sea, digamos, no entiendo dónde está el antisistema de eso. Bueno, ¿y dónde está el antisistema? Lo cínico del asunto es que el mercado al que los tipos van es de pobres pibes que viajan con 100 pesos. ¿Me entendés? Y él llega en avión privado. Y que compran el discurso de él. Claro, que compran el discurso de él. Ahora, él no es un analfabeto. Él no es un pobre pibe de Lugano o de donde mierda sea. ¿Me entendés? Y él convoca a toda la gente que quiera ir. Sí. Sin límites. O sea, él hizo la trampa para este desastre. Sin límites. Y eso lo dijo... Nadie se iba a quedar afuera. Sí, pero ahí el límite, ¿sabés quién lo tiene que poner? El Estado. El Estado. Y sí. Porque si no... Sí, sí, no tiene que dejar operar a alguien que se comporta de una manera, digo, como la que se... Aparte, escúchame, ¿cuánto salía la entrada? 800 más. 800 mangos. Bueno, ¿y sabés cómo se produce? Vos sos antisistema, cobrá la 20 pesos, boludo. Porque sabés cómo se produce. Si igual en cambio de 16 millones de mangos, vas a ganar un millón. Si sos tan antisistema, ganás un millón. ¿Me entendés? No cobrés la entrada de 800 mangos. No le hagas a los pibes de la provincia paquete de venides de misiones y te vendo todo. Te vendo el micro, la comida... No hay igual el paquete ese, no sé si seguramente el paquete... Ah, no, se le va a escapar, sí, claro, se le va a escapar el paquete. Jorge, ¿sabés cómo...? Dejame de joder, el paquete lo arman ellos. Como él arma el propio espectáculo. ¿Me entendés? Ah, el espectáculo sí, el espectáculo sí, pero yo creo que el tipo no va a estar contratando colectivos para... Bueno, el tipo, el indio Solari vive en Nueva York, yo lo quiero ver pasar una línea amarilla si está en el sistema. Ni siquiera quiero que tome la municipalidad de Nueva York, que pase una línea amarilla en Estados Unidos, a ver si la pasa. Porque acá todos se hacen los machos con antisistema y después arman estos quilombos. El tipo declara en el contrato 240 mil pesos. Escuchame, la FIP tendría que llevar cero preso. No, yo lo decía ayer acá, independientemente de todas las responsabilidades... Eso es el antisistema, declara 200 en la luna. Acá hay penal tributario, de esas no se van a salvar. Ahora, ¿sabés por qué? ¿Cómo se plantea antisistema? Somos todos iguales y por eso solo... Vieron que no es como otro show que dicen hay entradas de 200, de 1.000, de 500... No, todos pagan 800, veamos que iguales que somos. Con lo cual, si vos querías ir adelante, no tenías forma de decir, bueno, no sé, saco un VIP, tengo una platea. Vos tenías que ir a matarte con los otros 320 mil a ver quién está más cerca del escenario. No es mentira eso, dime, cuando va un recital el Indio Solario, ¿dónde va? ¿Va a la Popular o al VIP? Basta del verso ese de que yo soy antisistema. No es mentira. Se fue ayer en un avión privado que está filmado y se volvió a su mansión de Parque Le Luar. Tiene una mansión de Parque Le Luar con guardias de seguridad 24 horas porque tiene la paranoia del Indio Solario. De que le entre el sistema a la casa. De que le entre un fan. A ver si yo voy a mentir el sistema. De que un fan lo ataque. El tipo tiene la fobia. De que le entre un fan y quiera comer con él o repartir... Tiene una escopeta para el que asome la cabeza. Vos me estás jodiendo. Él tiene miedo que entre un fan a matarlo. El tema es que ese sea su final. Entonces tiene una casa con custodios privados, una mansión, perros, alarmas, monitoreos. Los perros son del sistema también. Sí, claro. Al perro le chiflás y no viene. Tiene la casa. Voy cuando quiero. No acepto la directiva de la patronal. Voy por la libertad de los perros, boludo. Déjame de joder. Si va un fanático de él y se acerca el mando y es menor de edad, ¿qué pasa? Porque habló también de la baja de imputabilidad. Sí, pero habló de la imputabilidad, pero en el show había menores de edad. Que fue un agravante en el caso de Callejeros. Había gente con bebés. Y digo, que no llega a aparecer, por favor, una muerte de un menor. Porque esto ya estamos hablando de una gravedad tremenda. La irresponsabilidad del municipio. Que sí tiene que hacer los controles y decir, muchachos, acá no pueden entrar menores. En las versiones de las redes sociales del día, en las horas posteriores, se hablaba, circulaba la versión de un nene de 5 años que habría muerto, aplastado. Fue aparentemente, por suerte, no. Bueno, son versiones. Digo, no quiero ser tremendista, pero sí está claro que hubo menores ahí adentro. Y eso sí la municipalidad podría haber puesto un control. ¿Hubo bebés? Señor, un bebé no puede entrar a un recital. Un chico de menor de 18 años no es potestad del padre meterlo, sino que está prohibido que entre un menor a un evento de estas características. Bueno, eso es parte del descontrol. Y otra vez tenemos que evaluar también sobre el tema del intendente Gali. ¿Sí? Que cómo podía, vos decías, Jorge, le tenía que poner un límite el Estado, y vos, Jessica, también. Pero el intendente era el fiador. Fue el que puso la garantía para que... Si, el intendente no era el fiador, no lo podían hacer porque la empresa estaba quebrada. No lo hagas, Jorge. Si me entendés, porque la empresa dueña del predio está en concurso. Entonces, ¿quién carajo garantizaba nada? Entonces, el tipo no lo podía hacer. Yo no lo hubiera hecho, está bien. Pero Jorge, ¿cómo va a ser fiador? Quería hacerlo. Yo entiendo lo que decís, pero tiene una lógica. Se creyó que el municipio era de él, y el intendente puso al municipio de garante. Ya sé, ya sé. Que no es de él el municipio. El tipo quería hacer lo posible para hacerlo. Sin interés. Y no le importó nada. El fiador, él lo que fía es que va a poner las 300 lucas del alquiler si no las pone la empresa. Hasta ahí llega el... Pero destraba para que se pueda hacer el show. Y lo que va a pasar... Lo que dijo Fernando, ¿no es acá? Nunca en la historia le pasó a él. Nunca el Greenback fue a pedirle a la reta, che, me salí el fiador de River. Nunca pasó en la historia. No se hace eso. ¿Cómo vas a poner al estado de fiador? Para lo que sea, para las 300 lucas o para 5, o para lo que fuere. Puso al municipio como si fuera de él. Hoy arranca la discusión de qué es lo que va a pasar con Ezequiel Gali, el intendente, que es de Cambiemos. En el Consejo Deliberante va a arrancar una discusión que es, digo, quién apoyaría eventualmente destituirlo. La verdad es que está en minoría, solo 5 de los 20 concejales son del oficialismo. No todos, a ver, la posición recién empezó a hablar, no están todos con una posición definida. Sí están pidiendo más información y sobre todo porque ellos no intervinieron en ningún punto en la organización. Hay un problema cuando en esa discusión se mezcla la política partidaria porque hoy está mezclada la política partidaria en la institución del intendente. Lo que la gente tiene, lo que las autoridades tendrían que hacer es calificar el delito y punto. No importa quién lo cometió. No importa si son 3 de Cambiemos o 2 del frente para la victoria. Esto fue un delito irresponsable. Tiene que tener una condena de lo que sea, los responsables. No importa de dónde sea. Porque a lo mejor al pibe juntan 3 de Cambiemos y los salvan. Y el delito se evapora. Y entonces es un delirio, ¿me entendés? Porque al final esto termina que no fue nadie. ¿Cómo han terminado tantas causas? ¿Quién mató a X? Vos, Barbano, lo sabés de memoria. No lo mató nadie. De golpe acá en Argentina hay muertos que no matan a nadie. ¿Me entendés? Pasan los años y el tipo está ahí tirado muerto. Digo, me parece que ahí tendrías que tener en cuenta que este no es un problema político. Y esto se lo está diciendo al gobierno también. Este no es un problema político. Es un problema penal. ¿Acá hubo un delito? Sí. Bueno, hay que castigarlo. Punto. Si te dan los votos o no te dan los votos, no me importa. Porque en verdad yo no creo que haya robado a este pibe. ¿Cómo se llama? Ezequiel Gali. Gali. A Gali hay que condenarlo por pelotudo. Pero eso es otro quirombo. No debe existir la expulsión por pelotudo. Bueno, que la pongan. Que legislen expulsión por pelotudo, ¿me entendés? Y que lo echen. Porque realmente no creo que el tipo haya hecho un negocio con esto. Creo que fue un imbécil. Sí. Pero un imbécil permite que haya dos muertes, 300 mil tipos tirados por ahí. Jorge, ¿y tuvo de fiar un alquiler de 300 mil pesos para un recital que iba a recaudar 200 millones de pesos? Es una vergüenza lo de las 300 lucas también. Digo, ¿fue inocente? ¿Es inocente? No. ¿Vos ves pasar 200 millones de pesos por delante tuyo? Igual hay dos temas. A mí me parece por lo que me cuenta del tipo que el tipo lo quería hacer. Claro, pero ahí... Y se cegó y lo quería hacer y lo hizo. Tengo de cuenta en Olavarría que es que hace 20 años, cuando se suspendió el recital de Ordonito de Ricota en Olavarría... Sí, sí. Él, que era un adolescente, se quedó con las ganas de ir a verlo y tenía la fijación de volver, de traer al Indio Solario Olavarría. Esto es lo que dice la gente Olavarría. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora, escuchame una cosa. Aparte en Olavarría hubo, había otro, antes que estaba él, el hijo, el nieto. Eseberri. Hace 20 años que estaba él mismo. Sí, primero fue el padre. Y esto era de alguna manera una venganza política contra lo que el otro no permitió. Y el hijo cuatro. Pero todo esto que lo ha hecho el psicólogo en la cárcel, que los domingos vaya el psicólogo, lo vea, me entendés, que le diga, cuénteme querido, sufrió en su infancia y que se lo cuente el tipo. La comparación de números, Rolo, en realidad el dato que nos falta, que ayer en un momento el intendente amagó a darlo y no lo dio, porque bueno, después la entrevista fue por otro lado, es cuánto cobró realmente el municipio por el famoso derecho de espectáculo. No, no nos falta. Él lo que dijo es, lo vamos a calcular. La idea de ellos era... Que sepan cuánto tiempo entrar. Claro. Con un tronco. No se cobra nunca más. ¿Me entendés que es una joda? No lo pagaron por anticipado, los tipos no le pagaron un derecho de espectáculo. No, es que es un programa por anticipado, no. Porque, ¿qué te quiero decir? Los 300.000. Y se lo ponieron. No, pero es una tasa según la cuenta de chiquis. No, porque es una tasa según las entradas, vos no le podés cobrar por anticipado. Pero si ellos tenían 200.000 entradas vendidas antes de que se hiciera el show, ¿ya le podías cobrar por los 200.000? No, no, no. Ahí lo que se hace, para hablar en serio, es esperar a ver cuántos entraron. Que ahí calculás la ganancia del tipo. Pero si no puso ni un... Vos le preguntaste ayer, Jorge, el intendente. ¿Por qué te digo, Rolo? ¿Pusiste un cuenta ganado en la puerta? No, no puso a nadie. Íbamos a mandar un tron para controlar. Se controlan ellos mismos. Rolo, ¿por qué te digo? Porque vos comparás los 300.000 contra los 200 palos que facturaron los tipos. Los 300.000, el que hizo el mal negocio ahí, en todo caso, en relación a la magnitud del negocio, lo que cobró de alquiler... No lo cobró la municipalidad, lo aclaró. No, por eso digo, el que hizo el mal negocio fue el predio. Ya sé, pero el predio está concursado. Por eso está en curso la síndico o la jueza que hizo la operación. Pero Gali intervino siendo fiador, Martín. Yo lo que digo es... Ese es otro tema. Vos no podrías haber dicho, muchachos, yo soy fiador, pero 300 lucas le están robando la guita a la cooperativa. Pero eso es un problema de la cooperativa. Vos no podés meterte en la negociación de la cooperativa con el privado. Martín, si está concursado. Y hay una jueza. No, no, ahí hay una jueza. Entonces el síndico o el juez se supone que tiene que ser el responsable de administrar con criterio los fondos de la quiebra. Vos no podés meterte en el medio. Igual, al lado del que hay, es menor la discusión. No importa, no importa. Igual es sugerente el número, ¿no? Las 300 lucas son sugerentes frente a la posibilidad de una recaudación millonaria en dólares. 10, 16, los que fueran. Millones de dólares. Hablaste de 16 para ser claros. Es el cálculo que hicimos. El intendente ayer acá dijo, yo tengo versiones de que fueron 325.000 entradas vendidas por 800 pesos, dividido el valor del dólar actual, te da 16 millones de dólares. Ese es el número que estamos... Por eso estamos hablando de 16 millones de dólares, no es una invención, digamos. Y la tasa de espectáculo es un porcentaje del valor de esas entradas. Sí, pero ayer Gali no la supo aclarar. Pero aparte estamos hablando con la lógica de que esto fue en el ópera. Esto fue en un campo donde había 300.000 personas y pasaba cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, había negocios, vendían alcohol, algunos venderían falopas, que no sé si eran de ellos o no, no importa. No controlaban. Entraba cualquiera, no cortaban entrada. Entraba cualquiera, no cortaban entrada. O sea, un quilombo. No había sanitarios. Donde todo el día, todo el fin de semana no hubo sanitarios. Quiero que saquen la cuenta, no se trata de dos horas de recital. Todo el fin de semana estuvo llena la ciudad y no había sanitarios para más de 300.000 personas. ¿No había sanitarios? O sea, los baños químicos estaban... Los baños químicos estaban dentro del predio, no afuera. La gente decía... Bueno, esa gente tendría que ir a cagar a parque del lugar a la casa de Solari. De Solari. Bueno, pero eso que vos decís que debió pasar en la casa de Solari... Que hagan fila y vayan cagando de a uno. Eso pasó en la casa de los vecinos de Olavarría. Las señoras se quejaban en los noticieros de que la gente le saltaba la tapia, después le rompían la medianera directamente, y hacían sus necesidades en los parques. Ya ni siquiera tenían permiso para entrar al baño, sino que lo hacían ahí, en los parques de las casas. Un dato más, Jorge. Un dato más sobre la investigación, antes de que cerremos. Me dicen, les dije que estaban allanando la sede de la productora, de los hermanos Reuscovich, ahí en la valle 421, cuarto piso. Lo que están encontrando son elementos que indican que también habría funcionado una financiera en ese lugar. manejada por la misma productora. Esto es lo que están encontrando de la productora que hizo el recital este de Olavarría. Datos de que podría haber una... Que había una mesa o algo así. Por la zona, aparte, puede ser tranquilamente. Eso parece, esto está encontrando la policía en el allanamiento. Está bien. Vamos a armar el sistema. Vamos a comprar todos los dólares y los vamos a vender al doble. Sí. Quería decirles que la página de Facebook, donde se están comunicando los familiares, que están buscando a alguien que tienen desaparecidos en su familia, es recitaldelindio-dóndeestás. Recitaldelindio-dóndeestás, lo estuve leyendo. Todavía hay gente que está publicando, la última publicación es de hace 10 minutos nada más, con la foto de ese familiar al que buscan. Hay que decirle a esa gente que vaya a la policía. También están publicando fotos, claro, también están publicando fotos, en este caso, de dos chicas que aparecieron hace minutos en la estación de 11, todas embarradas y que están en estado de shock y no hablan. Entonces publicaron las fotos de estas chicas pidiendo, por favor, que si alguien las conoce o si va a la policía... Ahora, el Estado no puede tomar como fuente a Facebook, digamos, porque aparte que la gente que pide por una persona en Facebook, a lo mejor la persona aparece y después no pone que apareció. No, obviamente. Entonces queda todo el tiempo esta persona que la están buscando. Pero vayan a las comisarías, es importante. Llamen al 911, aunque sea, vayan y hagan la denuncia de la desaparición. 11 y 18. Parece que en el final...